¿Qué es el cambio climático y mediterráneo? ¿Qué es el cambio climático que se está notando? El cambio en el patrón de lluvias, el aumento de la torrencialidad o de la intensidad con la que cae el agua, el calentamiento del Mediterráneo que ya está provocando algunas alteraciones graves en el tema de especies invasoras, en el tema de especies de pesca que se están desplazando de una zona a otra por ese aumento de la temperatura y también dentro de esa idea de dar una visión completa también tenemos un artículo dedicado a lo que son las inmigraciones que tienen su origen en el cambio climático.